Música Música Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le paga al mes Música Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque traen carro del año, ya lo ven con el signo de peso Música No persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un mineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada En un corber se pasa tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, por los ángeles y San Francisco Y también por las regas de mar Música Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda rifando el pelle Con las leyes o con el papel Música Y en las cumbres de un verde mezquita Tristemente cantaba aquel hielo Música Y ve si las dos cantar están tristes Como daña un amor traicionero Música Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, vuelve, viende mi vida Mira que sopló por tu abandono Música Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Y esperando a que vuelvas conmigo Música Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo Lo desplama y me mande a la tumba Música Música Vuelve, vuelve, viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Cresando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que me hace Música Música Tengo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían mucho que te amo yo Música Si tu me dieras un beso Serías bien correspondida Con mis caricias de amor Música Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mí Música Acerca tu cuerpo al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz 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 Música Música Y eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Música Música Y eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mí Música Música Y acerca tu cuerpo al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música 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 Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de pescar Música Porque sé que te voy a morir Música Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a latirar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Música Música Cuando al revuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te quiero y no es verdad Música De mis ojos Empiezan Sé que está Frotar el viento Es que yo te quiero tanto Y no te puedo olvidar Música Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Música Cuando al revuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Porque te busco y no es verdad Música De mis locos Empiezan a brotar el llanto Es que yo te quiero tanto Y no te puedo olvidar Música 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 Huyendo de aquel teniente Amando de un pelotón Lo que no sabían los guayos Es que el viejo era un cabrón Música Paulino Sembraba mota En el barranco de un cerro Música Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales Lo traían a puro pedo Música Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió tres pericasos También un trago de vino Van a saber esos guachos ¿Quién es el viejo Paulino? Música Música Se oye el tropez de un caballo Por el cañón de lo vino Música Paulino se la rifaba Y siempre salía vivo No más caló el llamador De su fiel cuerno de chido Música Música Para acabar de vengarme Música Que con mi punto de vista Se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para romperle su madre Música Habrá muchas despedidas Pero como estás, niño Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue un cabrón faonino Desde que estaba en la puna Desde que estaba en la puna Música De guillita hermosa, linda, vas creciendo Como los canobos Que se encuentran en la puna Música Mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enabrando Con grande perdón Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Mi chiquitita Fin que es no mirarme Conte muy cotenta Por que estoy yo aquí Chiquita Música Mi bellita hermosa Cuando todo lindo Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Otra silla para mi Música Mi chiquitita Fin que es no mirarme Conte muy cotenta Porque estoy aquí Porque estoy aquí Música Cielo azul cielo nublado Cielo de mi pensamiento Cielo de mi pensamiento Música Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Música Música Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Música Que hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Música Música Pero no hay pintor que pinte Los ojos de mi María Los ojos de mi María Música Música Pero no hay pintor que pinte Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Música Cielo azul cielo nublado Cielo de mi pensamiento Música Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Para vivir más contento Música 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 San Francisco se llama el poblado Mi corrido es de allá exactamente A mediados de abril se mataron Luis Hernández Luis Hernández y Juan de la Fuente Música Luis se andaba raptando a Susana La mujer más bonita del pueblo Ella solo a su Juan adoraba Sin querer Sin querer fue la causa del duelo Música Juan quedó para ver a su amada En aquellos precisos momentos Reclamó al islabil Canallada Tres minutos Después será muerto Música 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 Se tomaron del cuello un aloso Abrazados cayeron al suelo En aquel callejón pedregoso Se clavaron las dagas de acero Música Tenían su pistola y fundaban Su cuchillo de acero y navaja Como Luis no traía más que daga Juan no quiso pelear con ventaja Música De recuerdo hay dos cruces en sí Y una novia muy linda que llora San Francisco volvió a ser testigo De un amante con mucha fristor Música Pisa de cuerpo presente Le están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa Música No quiso oír a su madre Cuando le digo no vayas Me han respetado la frente Pero ustedes Pero ustedes buscan la espalda Música Y hasta el cuatro tendido Por el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Música Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjeme sola conmigo Y luego cerró por dentro Música Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Medio de azotes al cuerpo Música Dicen los que se asomaron Música También dicen que los ojos Me hacen ver por sin sentido Música Lloraban lágrimas nuestras Como si estuviera vivo Como si estuviera vivo Música Con razón era valiente Que les heredó a su madre Ella no de rango y blanco Solo se puso a rezar Estrada Que les heredó a su madre Que les heredó a su madre Que les heredó Que les heredó a su madre El pico te dio un caballo Y no va a ser, no va a entrar Era un valiós de a la blanca De siete cuartas y usadas ¡Ay, qué re chulo animal! No más hablar le faltaba No se quería que el caballo Como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo ensillaba Y el fallo de puro gusto Se paraba y relinchaba De la arena hasta Terán Jamás perdía una carrera ¡Ay, qué re chulo animal! Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejo que me la hice Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corte Un día perdiera la vista Ya nunca volvía a correr Y en el llanón en la pista Pa' quitarlo de sufrir O se le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que en vida era un rayo De la historia este es el fin De Pepito y su caballo Que no hay quien se le daba De la historia este es el fin Y en mi familia Y en mi familia De la historia este es el fin Que no es una pertenencia Pueblito de mis recuerdos, donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro, dentro, muy dentro, del corazón Por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor De aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino, que él se encargue de aquel amor De aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor Pero no puedo, Dios mío, ya tiene dueño su corazón Quisiera vivir con ella y platicarle mis sufrimientos De tanto que la he extrañado, amor por otra, mujer no siento Por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor Y aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor Ha regresado este pueblo, Jesús, el pata de palo Ruídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron Que si no existan poblado, ni las moscas hacen ruido Más que bien unos pasos, que son los de ese bandido Más que bien unos pasos, que son los de ese bandido Diez años de la prisión, no se le olvidan a nadie He regresado a mi pueblo porque he venido a vengarme Jesús González García y Antonio López Quesada Francisco Pérez Monquía, que salgan a la calzada Y a los pasos se aproximan, se están sintiendo más cerca En el los perros se arriman porque presienten la cresta El enterrador del pueblo ya acabó tres adulteros Porque sabe de antemano que va a sobrar sombrero De pronto termina el duelo y a cero dieron tres disparos Hay tres hombres en el suelo que con su vida pagaron Se oyen pasos de un caballo allá por la plaza vieja Es que eso es plata de palo, de poco a poco se aleja ¿Tú tres varsa? Sí, ahora me haに ouvert ¡Chicula! Inadows Marisations Respond entran Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumples si te dicen si han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte es tu broma Tengo el alma dolorita ya no puedo sufrir más Música Tú bien sabes que te quiero mi prietita Música No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Música Que dejarte de querer es por demás Música Cada día que va pasando estoy sufriendo Música Y si pienso en olvidarte es tu broma Música Tengo el alma dolorita ya no puedo sufrir más Música Claro que sí compadre y por ahí quedó esta bonita travesura norteña compadre Por ahí lo que es la música de bajo sexto y acordeón De sus amigos lo que es Grupo Cadete de Chinto Cantón Servidor por allí Un saludazo bien especial compadre a todos a todos por ahí todos los Los que miren este este video compadre Y un saludazo bien especial lo que es este A los grandes amigos compañeros de la música norteña compadre Todos los grandes músicos que tenemos por aquí Nosotros este como amigos o Por ahí un saludazo bien especialmente para todos ellos compadre un saludazo por aquí A la familia Fonseca A la familia Olvera compadre Saludos por ahí a su gran amigo lo que es Gabino Olvera también por aquí compadre Un saludazo desde aquí hasta donde esté el amigazo por allá Y como no muchachos ahí les dejamos esta producción por allí Una travesura norteña compadre Una travesura norteña esperando que sea de su agrado A todos los amigazos por allí de la música norteña Y todos los que vean este este video compadre Con bastante gusto para ustedes muchachos Ahí estamos Grupo Cadete de Chinto Cantón ¡Hasta la próxima!